hola a todos soy jesus mod y hoy vamos a ver dos aplicaciones que ya podemos tenerla en nuestra consola ps3 4.89 las aplicaciones son el philip magnaguer y el manacuz estamos viéndolo en una consola con cfw instalado y vamos a ver las aplicaciones antes de instalarla ya que lo vamos a instalar en una consola con gen instalado pero vamos a echar los vistazos antes de hacer la instalación como veis hemos lanzado managuz que es una aplicación para lanzar juegos vamos a salir y vamos a ver el philip magnaguer vamos a lanzarlo y vais a ver que es una aplicación para gestionar archivos donde podemos hacer copia cortar pegar y muchas cosas más como veis en nuestro archivo donde podemos entrar en cualquier carpeta de nuestra ps3 estamos entrando en el ase de cero de la consola podemos ponerla la carpeta a la izquierda como veis podemos ponerla a la derecha podemos ponerla en grande cerramos bueno vamos a salir bueno y ahora sí nos vamos al pc para copiar los archivos al pc ahora nos vamos al pc es como veis estamos en la página geekhood donde está aquí el nuevo lanzamiento tenemos el managuz y el abuso y vamos a descargar philip magnagio una vez descargado abrimos y mostramos el carpeta cerramos nuestro navegador metemos un usb es decir lo que tiene que estar formateado en pas 32 ahora lo que vamos a hacer es seleccionar los dos archivos y lo arrastramos a la raíz del usb una vez que se copie cerramos y lo sacamos en modo seguro nuestro usb y ahora sí vamos a la consola un ps3 gen instalado para instalar las dos aplicaciones nos vamos a la consola bueno como veis ya estamos en la consola con gen instalado lo primero que vamos a hacer es habilitar el gen una vez habilitado el gen nos vamos a administrado de archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar y aquí veis las dos aplicaciones nos vamos a ir para atrás le vamos a dar triángulo y vamos a hacer una instalación para las dos aplicaciones una vez instalada nos vamos a la aplicación para bus vamos a lanzar como veis las dos aplicaciones de managuer managuz lanzamos estoy metiendo el disco duro para poner el juego aquí tengo juegos iso tengo juegos en formato carpeta y tengo algunos juegos de ps1 en formato iso y vincula no no Vamos a salir de Malaguz y ahora vamos a entrar en Filemagnaguer como veis el Filemagnaguer es un gestor gasivo si entramos en el disco duro el HD de cero podemos poner la carpeta en grande podemos ponerla a la derecha o a la izquierda como veis ahí abajo tenemos todas las opciones que podemos hacer bueno ahora lo que vamos a hacer nos vamos a ir a Malaguz vamos a salir con la tecla círculo la dejamos presionada y vamos a lanzar un juego en este caso voy a lanzar un juego de PS1 para que ese video no sea tan largo ya que si lanzo un juego de PS3 y tiene autorización se va a actualizar y demás entonces nos vamos a llamar a Malaguz de todas formas voy a lanzar un juego de PS3 para que veáis que se pone en el XMB para lanzarlo como veis aquí tengo algunos juegos vamos a lanzar un juego como veis nos pasa al XMB y si nos vamos al juego como veis tenemos el juego ahí para lanzarlo vamos a lanzar un juego de PS1 vamos a lanzar un juego de PS1 por ejemplo yo voy a lanzar el Disney Tarzan decirlo que aquí podemos meter archivos en PS3 podemos meter juegos de formato carpeta y ISO como veis ya lo tenemos en el XMB lanzamos podemos crear la memoria pero yo le voy a decir que no como veis ya estamos en el juego y vamos a darle al botón PS para ajustar a entrar en otros ajustes y visualizar le vamos a poner en sí para que se vea mejor el juego bueno vamos a salir del juego espero que este vídeo lo compartáis espero que este vídeo os haya gustado denme un like manita arriba suscribirse a mi canal un saludo a todos y hasta el próximo tutorial